¿Estás listo? Candela, me quedo a él Puso un baile, una judía Para una gran diversión De timbalero, un ratón Que alegra al campumbilla Un gato tan bienvenida Que le danza el placentero Buenas noches, compañero Siempre vivo hacia el timbal Para el lechivo de tocar Para descansar un poco Salió el ratón medio loco También voy a descansar Y el gato en su buen bailar Bailaba un danzón liviano El ratón se sube al guano Y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbalero ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo a él! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo a él! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! Oye, Fautino Rama y sus compañeros Necesito que me apaguen el fuego ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! Margarita llama pronto a los bomberos Para que vengan a apagar el fuego ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! Si están perdidas, llaman los 7-0 Y así vendrán más pronto los bomberos ¡Ay, Candela! ¡Candela! 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 ¡Gracias! 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 No quiero seguirme quemando, a mí me gusta seguir tancando Como quiera seguimos lavando, esta tarde venimos tocando Mira se quema, se quema mala, mira se quema, se quema Pero mira a mí más que me quemo, yo se quema todo chico Mira se quema todo lindo, mira se quema todo sonido Peque boy, peque boy, peque boy, peque boy